Música Queridas amigas les doy la bienvenida a esta devoción matutina de mujer a mujer una recopilación de Pilar Calle de Hengen mi nombre es Mariela Ortega y como todos los días te estoy acompañando a través de esta reflexión matutina deseando siempre que Dios esté a tu lado y que Él sea la fuente de inspiración para cada decisión que tomes Amiga, el título para hoy 23 de septiembre es Caminó conmigo y no lo sabía ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida Delante de mí están siempre tus muros Isaías capítulo 49 versículo 15 y 16 Desde que conocí a unos amigos en Lima, República del Perú pasé a ver el mundo y la vida de manera completamente diferente Ellos me brindaron todo el tiempo que necesité Me escucharon, me leyeron las promesas de la Biblia, me acercaron al amor del Padre y me dieron el valor que yo pensaba no tener para enfrentar mi realidad y a mi familia Me ayudaron a conocer a Jesús y Él me sacó de la oscuridad en la que había vivido durante tantos años Estaba perdiendo mi vida, a mi esposo, a mis hijos y Jesús me rescató poniendo a estos amigos en mi camino Caminé sin rumbo durante muchos años Los problemas y el sufrimiento se me multiplicaron Cuando pienso en mi vida anterior me doy cuenta de que a pesar de no merecerlo Dios caminaba a mi lado intentando atraerme de alguna manera Viví lejos de Él y no era capaz de reflexionar ni mudar mi estilo de vida Viví sin respetarlo, quizás porque no lo conocía y no sabía cómo hacerlo Pero Dios insistía pacientemente, tocaba las fibras más íntimas de mi ser Y me colmaba de bienes materiales, tan grande era su amor A pesar de todo, mi vida no se henchía de plenitud Desde que conocí a Jesús, medito mucho en su palabra Palabra que restaura, que no acusa, que perdona, que escucha y que ama Si bien sus caminos son inescrutables, creo que el Señor permitió algunas de las situaciones Que tuve que enfrentar para que me diera cuenta de que no estaba sola Me he arrepentido, le he confesado mis flaquezas y le he pedido perdón por mis pecados He llorado y sufrido y me he puesto a su servicio Amo a mi Jesús Él me mostró que soy su hija especial, la niña de sus ojos Y que puedo acercarme a Él, confiada, porque Él nunca se separó de mí Querida amiga, como lo hizo con la mujer samaritana El Señor me dio a beber agua de vida Y se reveló a mí mediante unos amigos Que me hablaron del amor del Padre Por mi experiencia, déjame decirte que Aunque no lo veas Él camina a tu lado Y en sus palmas te tiene esculpida María Amelia Wilson, Brasil Hermosa meditación Qué maravilloso que es nuestro Dios Incluso cuando nosotros no conocemos de Él Nos busca, nos tiene paciencia Nos ama a pesar de nuestra humanidad Qué gran Dios el que tenemos En este día, no te sueltes de su mano mi querida amiga Ya finalizando esta matutina Queremos saludar a alguien muy especial por su cumpleaños Ella cumplió años hace dos días aproximadamente Su nombre es Flor Pero en su grupo, Mujeres de Valor Grupo que ella coordina En donde comparte la palabra y la esperanza en Cristo Jesús Le dicen Florcita Así que mi querida amiga Que te encuentras en Panamá Te deseo muy feliz cumpleaños Lamento la tardanza Pero lo importante es el detalle Así que te mando un abrazo enorme Enorme, enorme gracias Porque sé que vos sos quien comparte las matutinas En este grupo hermoso que has generado de Mujeres de Valor Así que querida Flor Un beso enorme Dios esté siempre guiando tu vida Y el mensaje de tus amigas Es que ellas te quieren muchísimo Y te agradecen por cada detalle Y cada preocupación por sus vidas espirituales Este saludo también es emitido especialmente por Enaluz Tu querida amiga Ahora sí, les agradezco a todos y a todas Por haber escuchado esta matutina Dios los bendiga Recuerden, se pueden comunicar conmigo Al siguiente correo electrónico Mariela arroba vocesdelalba.com Un abrazo gigante Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!